Es broma mis capos, no se vayan a ofender Yo soy de Puebla de hecho, pero a ver Es que está muy gracioso Para los que son de otros lados Les cuento, en Puebla México pusieron una ciclovía Con unos topecitos así Y hay compilaciones de videos De personas cayéndose De que no se, no las ven, no estaban acostumbradas a que estuvieran ahí Y son muchas de verdad Entonces al parecer se hizo todo un mame Por la gente de Puebla y los topecitos de ciclovías Han sufrido varias personas al tropezar con los separadores viales de la ciclovía Se encuentran en la avenida 7 Sur Esquina con 13 Poniente en el centro de la ciudad En su mayoría son personas adultas mayores Algunas han tenido que ser auxiliadas para levantarse También han tropezado jóvenes Este hombre cayó cerca de las llantas de esta camioneta Que le pasó a centímetros Lo que es un hecho es que Casi nadie cruza de forma correcta por la zona peatonal Y me da risa que Al parecer hasta hicieron llaveritos Así como de souvenir y todo Muy gracioso Muy cómico Comedia pura Un beso, un abrazo Mucho amor para la gente Después de después ¡Gracias!